Hola amiga, hoy es tu día para consentirte, para amarte y te voy a ayudar haciéndote un facial y unos masajes Espero que estés lista para relajarte y sentirte asado, pero me di cuenta que todavía tienes tu maquillaje Así que lo vamos a quitar primero Perfecto Ahora te vamos a hacer un pequeño scrubbing en la cara Con esto Espero que te guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora con esta toallita la voy a mojar Despacito, con cuidado Despacito, con cuidado Perfecto Ahora te voy a poner un poquitico de crema en la cara Despacito, con cuidado Con la nariz, y los ojos, y la boquita Y los cachetes Al frente, las orejitas ¿Cómo te sientes? Sí, qué bueno Ahora vamos a ir con el roller Para activar la circulación ¿Qué? 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 Los ojitos Debajo de los ojitos La nariz La nariz Una boquita Listo Vamos a hacer un brush En la cara Para relajarte Con este brush ¿Qué? 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 Listo Ahora vamos a hacer un masaje En la cabeza Con esto Y ya está. Y ya está. Tengo este aceitico que lo vamos a usar para hacerte un masaje en los hombros, los brazos y las manos. Espero que te relaje. Y ya está. Estallando los hombros. Muy bien. Relajando los músculos y calentando el cuerpo un poco. Dame esta manita. Y la otra. Un poquitico más. Un poquitico más. Espero que estés bien, relajada, amiga. Te lo mereces. Tu trabaja muy duro. Y ya está. ahora un poco de la carita ¿cómo te sientes? sí, qué bueno me alegro que pudiste venir a verme hoy y espero que te pudiste relajar lo más posible porque, como ya dije, te lo mereces te quiero